Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. ¿Por qué no me echas un ring, baby? Hoy nos podemos juntar, maybe. ¿Qué tal si vamos por rings, baby? Luego podemos ganear, maybe. OK. OK. Boom, boom, hace tu cora. Boom, boom, hace tu cora. Boom, boom a mil por hora. Si me acerco y te beso ahora Te beso ahora ¡Bum! Seguro explota